Preparate Brinca Ahí para allá Brinca Vamos en YouTube Brinca Brinca Ahí para allá Todo bruto Vamos en YouTube Vezes 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 Brinca Ahí para allá Vamos en YouTube ¡Prepárate! ¡Vamos a ir a la dirección! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Briga! Ahí baila ¡Todo al mundo let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Prepárate! Brinca, brinca, ahí va allá, no lo bruto, vamos a ir yo Haya, everybody higher, higher, everybody higher, higher, freinca, ahí va allá, no Prepárate, let me see you jump, prepárate, get ready, get, 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 brinca, ahí va allá, no lo bruto, let me see you jump Brinca, ahí va allá, brinca, let me see you jump, brinca, brinca, ahí va allá, no lo bruto, let me see you jump Brinca, let me see you jump, brinca, let me see you jump, brinca, let me see you jump Brinca, let me see you jump, 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 brinca